¿Estoy ya en directo después de 62 horas? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdón Voy a decir que estoy en directo por Twitter ¡Twitter! Estoy en directo ¡Twitter! Perdón ¡Perfecto! A ver ¿Con cuánto retraso va? Dos Tres Cuatro Cinco Five Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete segundos de retraso Nada Lo normal Lo habitual Venga, vámonos Ya no me acordaba dónde estaba No tengo monedas locales Así que vamos a dar una vuelta Por el bosque Buscando monedas locales Como estas Que son tuercas ¿Tuercas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pueden ser tuercas? ¿Yo por qué hablo como inglés retrasado? A ver Vamos a jugar bien Ninguna brilla Así que no hay lunas Si no hay lunas Me voy Enibodigir Que brillas Uh Dineros Ya capi Te has emocionado un poco No pasa nada Te entiendo Uh Pues mira Esto lo he visto ¿Tú sabes lo que son los milagros? Pues lo mismo Hay un pedrusco enorme El cual no le podemos hacer nada todavía Hay más monedas ¡Yeeh! ¡Woohoo! Perdón Es que Quiero parecerme a Mario Vivir aventuras Conocer champiñones que hablan Aunque bueno A lo mejor si me como Algunos de esos champiñones A mí te digo que Podría conocerlos ¿Eh? ¿Podéis verme? O sea Todo funciona bien ¿Me oís bien? Y todo Porque es que Tengo yo Mis serias dudas De ello A ver Mario ¿Qué haces? It's fucking Ah no Vale Decía yo No puede ser Tira para arriba Mario Tiene que haber algo arriba A mí no me engañáis Necesito 15 monedas Mínimo Para comprarme el traje De aquí Que este que llevo Me parece La cosa más horrible Del mundo ¿Esto qué es? ¿Una montaña rusa? ¿O un camino? Mira Aquí hay monedas Tengo 15 ya Perfecto Maravilloso Subarashi Venga Vamos a Ya que estamos ¡Qué susto! Pensaba que había un precipicio Digo Estoy muertísimo ¿Sabes? Hay más monedas Aquí hay cebollo Ven aquí cebollo Cebollón Ven aquí Esto como iba Que no me acuerdo Yo voy así Vale Pero se podía subir A los árboles ¿No? ¿No? Está mono Creo que es de las mejores Transformaciones del juego A ver De las mejores Si no soy manco Si no Si soy manco Mira La primera energiluna De aquí Sobre el árbol Más alto Hay más cosas Por aquí Tendría que haber Reventado Contra el suelo Pero no pasa nada Todos somos felices Qué bonito Tío Mira de tranquilidad Este bosque Tan bonito Lo suyo sería Que le dieses Mario Cariño No No quería que lo matases Mario Eres un retrasado No pasa nada Bueno Hay más monedas Vamos a cogerlas Y vamos a comprarnos El traje ya Subiendo sensualmente Por un árbol 20 moneditas Venga va Oli Gastar dinero El traje de explorador Es el de aquí Pues venga dámelo Me lo llevo puesto Cambiar ahora Y El traje Cambiar ahora Sí Traje de explorador Por duele El traje excelente Si es que me queda bien Y ya que me sobran 5 Me compro De decoración De la base Porque puedo Y punto Ya está Venga va Mucho mejor Que el traje Ordero de antes También te lo digo Móvil Cállate A ver Y tú me vendes La luna de aquí Y me vendes Trajes de astronauta Los cuales Me parecen feísimos Y no me los voy a poner Pero gracias De compras En el jardín de vapor Muy bien Gastar dinero Sí, sí Yo gastar dinero Sí Me das la gorra Que no me voy a poner Quiero comprarme eso también Pero no me lo voy a poner Evidentemente Ya no tengo más ropa ¿No? Pues hala Me voy de aquí Hoy me voy De aquí Perdón Si no recuerdo mal Una de estas piedras Tenía una luna Lo que no me digas Cual ¿Vale? O sea O a lo mejor Es después de pasar De la historia También puede ser Hola conejito 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 Ven Conejito de los huevos Más delito por la vida Conejito Pues mira El conejito tenía una luna Salto en el bosque Yo pensaba Que me iba a dar Algo en plan Yo que sé Monedas O algo así No Eso Pero bueno Y esto de aquí Ah para subir por ahí Me Pues no Mira aquí hay algo Oh Dineros Ocultos Vale Pero no La roca no Esta debe ser después De cuando te pasas la historia Pues vamos a ello Venga va Usted no tiene nada No Te voy a acabar de romper Porque si Porque me apetece Simplemente Saludos viajero A ti Y a tu sombrero Que tal Si te dan los acertijos Pongámoslo a prueba Sabes que quiere ese monstruo Amigo del reino ajeno Flores 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 Respuesta correcta Aunque ya era muy acertijo Muy difícil Adelante Pasad Pues ponme lo más difícil La próxima vez Hijo mío de mi vida Venga vámonos Vale ya está Oh Los venenos Es verdad Que aquí aún no tenemos el tranque Limpia esto Anda No creo que haya nada Por limpiarte el veneno Así que vámonos Pero las moneditas Si que las quiero Oh Dios mío Voy a estar tareando Eso toda la puta noche Hay un cebollo Ahí Vamos a poner Señor cebollo Que tiene usted para mí Hay algo aquí arriba ¿Verdad? Era Era muy evidente Hasta luego Hasta luego Que vaya bien Que básicamente Que se me rompe el suelo Por donde paso Hijo Se me llega de vuelta A la esquina O sea A la vuelta de la esquina No sé hablar Vale Parezco el antiguo Rey de España Vale Vamos a ver Seguro que si me tiro al agua El cebollo muere Ahí hay algo Por ahí puedo decir Normal Evidentemente El cebollo muere Vale O sea Es algo Súper evidente Pero bueno Tenía que comprobarlo Aquí no hay chips chips ¿No? Vámonos por la tubería Venga Piri 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 Mmm Me gusta Dos de power ¿No hay nada aquí? No Y ahí arriba Uy Ahí arriba hay algo ahí Ahí arriba hay algo ¿No? Yo creo que sí Vamos Voy a hacer daño Me da igual It's fucking nothing Me he hecho daño Para nada Vale Cojo aire No pasa nada Vámonos para arriba Hola Teresa No te metas con el Espérate que no veo Ahora comienzo No te metas con el Emerito Aquí hay algo Aquí arriba Pero ¿Cómo llego? Ah Ja Ja Hombre Secreto de la tubería inundada Bien He descubierto un secreto Me devolvéis vida Sí ¿No? Porque como soy manco Me la han quitado Sube por tu madre Mario Vale Y aquí hay tuercas Las que me faltan a mí No sé cómo no me he dado Pero no me he dado ¿Vale? O sea Es una cosa Que no lo sé No lo sé ni yo Para mí Tubería inundada Pues muy bien A este paso Tenemos las lunas Para irnos ya ¿Sabes? O sea Bueno pues nada Atrarear otra vez La canción pegadita Esta de mierda Me llevo esto Con tu permiso Hombre a ver Tampoco es tan difícil Es llegar aquí No hay nada ahí No Piri pi 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 Piri pi Piri pi pi Piri pi Piri pi Perdón A ver Ah claro si me puedo limpiar esto Aunque me están Tocando lo que viene siendo La moral ahí Como están Rey emérito El anterior Ah el El bourbon El bourbon Hostia Ha sonado al detective Con eso ahora Aquí hay algo Pero como llego Con un cebolla A lo mejor Yo también Soy la persona Más inteligente del mundo Y me tiro al veneno ¿Sabes? A ver Antes lo he matado sin querer Así que no creo Que sea muy difícil Hombre Si la cámara No me falla ¿Sabes? Gracias Dame Dame Piri pi Pam Fuego en la cueva Pues vale Devuélame mi gorra Mi gorra Capi Ven conmigo Hijo de fruta Te pires A ver No sé cómo he hecho eso Que no le tiréis cosas ¿Os ha quedado claro? Plantas pirañas del demonio Madre mía Qué mala mala tiene Esto me viene de lujo Porque me han quitado uno ¿Lo hago por aquí arriba? Sí Ahí hay un cebollo ¿Cómo he hecho eso? No me preguntéis Lo he hecho Punto ¿Vale? Ahí hay algo ¿No? Aunque sean monedas de mierda Pero aquí hay algo Súbeme Anda No me sea raka Hombre ¿Qué? ¿Señó se somar? No A ver A ver Oye cebollo Ven aquí Anda Que te necesito para subir Ala Señor cebollo Venga usted aquí El señor cebollo Es el mejor Una de las mejores transformaciones De Mario Mario Odyssey Y lo repetiré las veces Que haga falta Toma ¿No hay de aquí? Bueno pues me voy Con el señor Repollo ¿Nada aquí? No Repollo Cebollo Da igual Me voy a cagar En tu madre Ahora que no me oye Si ves que tal ¿Había algo aquí arriba? No Vale Menos mal Porque digo Ya está Seguro que me he saltado Un secreto ¿No? Lunita para mí Es que Son súper obvias Tío En el laberinto rojo Aquí hay monedas ¿No? Oye que no vienen mal También te lo digo Que después me dicen Que me faltan dineros Para cosas Rompe esto Vámonos No se va a quedar ahí Sin romper Esto está lleno de mierda Yo no digo nada Pero Pero vamos Que podría pasar El barrendero de vez en cuando Y no pasa nada Toma Por cierto Mañana voy al salón Del manga de Barcelona Si vais a estar por ahí Pues No dudéis En saludar A Takamichi Sensei Lo que no te metes Con el roger mito Era una broma Ah bueno Me lo imagino ¿Sabes? Porque Ese señor Siendo mucho Como el de ahora ¿Ve? Para nada está Para dar por culo Oh un corazoncito Checkpoint Toma Usted fuera Vamos a quitarnos las pequeñitas No No me ha dado tiempo A reaccionar Es que encima Se ha comido a Capi La desgracía ¿Sabes? Quítame todo lo de alrededor Capi Porfa Con tu arco iris Flotante Pop Oh dios mío No me imaginaba Que fuera a ser tan difícil Hola Emanuel ¿Cómo estás amigo? Hacia el jardín Flotante Muy bien Si se oye poco el juego O algo Me lo decís ¿Vale? Que yo lo corrijo En un momentito Pum Rompida Cosa rompida Rota Dios mío No sé hablar Pegadme Ogno Robo de flores En el jardín flotante Para quitarnos el dinero Está Como todos los reyes Si es que no hacen nada En fin Perdón Si hay un arca Pero Qué suerte Ahora podremos cruzar Usar eso para cruzar Sí Bueno suerte A ver Es un jardín de flores Así que no me Es Es Raro Que aparezca un camino De flores Porque es un jardín De flores Y tal Entiendes Espérate que ya hay algo Ahora vuelvo Esto está Un poco peliagudo No Mario No La manquez Amigos Es lo que tiene No jugará Mario Odyssey Durante un mes Casi Es eso Que luego Cuando lo retomas Te matan Dame el dinero Anda Pero esas monedas No se van a quedar ahí Evidentemente Lo que pasa es que he perdido El corazón de 6 Pero bueno En juego No ¿Puedo pillarlas así? Seré retrasado Vale Ya está No pasa nada Hay que quererme igual ¿Te imaginas Que la infanta Sosfía Te está viendo? Que me vea Que me vea Voy a enseñar un par de cosas Sobre igualdad humana ¡Oh! ¡Ah! Que se va al camino Corre Mario Por tu vida Literalmente Corre Caminito de flores Otra vez Estoy ahora mismo denso Porque como se vaya al camino El camino va a ir hasta ahí Todo recto ¿No? Que podrías haber ido un poquito más recto De verdad te lo digo Camino No pasa nada Te lo perdono Pero podrías ir Never mind Aquí más perdido Que una vieja en un columpio ¿Dónde? Amigo It's fucking nothing more Vale Pues vámonos Al menos había unas moneditas Oye Algo es algo Señora viga Uf ¿Yo cómo llego ahí? No hay ningún ceboll ¡Ah! Digo Me suena que aquí había un cebollo Porque si no No me explico cómo hago esto Bueno No pasa nada Mira Hemos recuperado el corazón de seis ¿Verdad que me querréis igual ahora? ¡No! ¡Puta viga! Voy a morir ¡Pero cógela cebollo! ¡Cógela! ¡Cebollo! ¡Cebollo! Bien Vale ya Perdón Después del retraso este mental Que acabo de tener Vámonos Y ahora es Por acá ¿No? Otro dominito de flores Aquí hay algo Evidentemente Porque si no No podrían esto Es demasiado obvio Hasta para Hasta para ser de De Mario O sea Ahí puede haber algo En esa viga Pero no me voy a arriesgar Lo más mínimo Eso es para volver ahí Vale Subar así Vámonos Aquí brilla algo Una luna De regalo Porque sí Porque eso es de regalo A estirar las piernas Venga Una lechuga Sí Yo digamos Cebollo Repollo Igual Ha muerto ¿Vale? Porque ya no está Pero bueno Es que yo con 60, 70, 80 años Me voy a subir a los columpios Igualmente Épico Hombre Es que Los columpios son para todas las edades Aunque digan que no Otra cosa es que no quepas en el columpio Como me pasa a mí Porque tengo el culo un pelín grande Pero ya está No pasa nada Del resto Más o menos como el de azul Que por cierto Nos toca contra él Llegáis tarde Merzotas Ya nos hemos llevado El ramo de gala Ahora dejadnos recoger El resto de las flores en paz O me encargaré personalmente De echaros de aquí Hostia Este es pariente de Toad Perdón ¿Qué pasa amigo? Tío No me jodas Que te salta encima Tira para allá Tira para allá Que está muy para acá Lo suyo es que vuelva al medio ¿No? Vuelve Vuelve Toma Te has llevado otra amigo Te ha gustado La próxima va con pimienta Para que tenga un puntito picante Sí, sí, sí Tira para allá Que está muy para acá Ay, mira Estamos ¿Os habéis dado cuenta Que hemos hecho una estrella? Ja, 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 ja A tomar por saco El bicho Cuando Bausor tuvo hijos Con un conejo Sí, más o menos El azul es el que vomita Qué asco Sí El que vomita veneno No podía vomitar normal No, tenía que vomitar veneno ¿Sabes? ¡Hizo multiluna! Vale, perdón Tenía que decirlo Bueno, primera misión De este reino Completada Así sin más Robo de flores En el jardín flotante Vale, pues Vivimos en una sociedad Ya Perdón Es que lo va a decir Y me encanta ¿Lo veis? Camino al jardín secreto Está Como nublado ¿No? Me comentan Antes de ir allí Recuerdo que había un secreto Aquí atrás Me acabo de acordar ahora Que antes no Que acaba de aterrizar Allá arriba Un ovni Lo que pasa es que me da miedo Pero Pero Soy valiente ¿No? O sea Detesto con todo mi ser Los juegos de terror Y esto me produce Mucha ansiedad Pero vamos allá Al Fukaimori O sea Que vomite normal No veneno O sea Comida y tal ¿Sabes? Sí, dámela Dámela Porque Pero A ver Mario Hijo mío De mi corazón Que la cojas Que la cojas Por favor Gracias Ya está aquí Es que noto las vibraciones En el mando Tío Esto Ya es que De verdad Que me ponen Las pulsaciones A mil En esta parte del juego Hola lagartija Pues que encima Sin música ni nada Aún da más Yuyu Y ex Qué asco Ahí hay dos Tú vamos por el de la izquierda A ver Correcto Izquierda Izquierda otra vez No Vale No pasa nada Eso es ensayo y error Esto es para Para volver ¿No? Sí Las semillas para volver Vamos a volver Por el del medio Correcto Ahora tenemos cuatro Cinco Vamos por el medio Para descartar ¿Sabes? Dinosaurio No me das miedo En verdad sí Pero no me das miedo ¿Vale? Vale No es por el medio Mola un montón Vamos a probar Vamos a probar Por este mismo Va No Bien Es maravilloso No ¿Quieres dejar de hacer El imbécil Y saltar bien? Vale Vamos a probar Por el del fondo Del todo El de la izquierda Para descartar Todos los de las izquierdas Lo siento Oh yes Tuberías insólitas No Insólitas no Tuberías tocahuevos Te lo digo yo Eso también es para volver Ahí hay otro para tirar de la palanca Que se autorriega Ah no Este es un señor Protocolos de seguridad Indic Iniciado Acceso prohibido A no exploradores Explorador detectado Acceso concedido Aprovechosa exploración Gracias Mi luna gratis Gracias En busca del tesoro No Aquí lo que hay Es un dinosaurio Que me va A dar infartos Pero da igual Me he visto las Las cinco de Jurassic Park Pero da igual Me va a dar infartos Tengo que capturarlo Eso es lo primero Al dinosaurio Porque hay semillas O sea Hay lunas Que se cogen solo Con el dinosaurio este Y claro Aunque para mi Venga la ansiedad Tengo que Tengo que destrozarlo ¿Sabes? ¿Goombas? Ah si Esto era tirándole dinero Pero Pero Para una luna No se donde ha salido Ahí ¿Tú sabes lo que es Por el peluncalvo? Pues eso Resplandona en el corazón Del bosque Bueno Vamos donde Donde no quiero ir Más goombas Tío Es pesadilla ¿No? Estoy en el camino No debería estar en el camino Más goombas Tío Que asco Si es que encima Se van yendo Los animalitos Del bosque Y me pongo Más tenso Un árbol de navidad Vamos a coger El árbol de navidad Árbol de navidad Muevas a usted Esto creepy Este árbol Vale Yo no digo nada Pero árboles Que se mueven solos Raíces movidizas No Raíces movidizas No Un árbol Directamente Movedizo No se le Está allí ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué viene! Tira para acá arriba Mario Para arriba Me cago en tu vida Coge esto Esperamos a que pase Que no quiero problemas Con nadie Y menos No hay nadie No hay nadie Tira para allí Pero por un pelo de nariz Eso es Vete tranquilamente He dicho que te vayas Ahí hay más monedas Vamos a por ellas Miedo Tengo miedo Especial de Halloween Chico Perdón Tenía que decirlo Tengo que conseguir Que el dinosaurio Se estrelle Contra esto Si se estrella Contra esto No hay nadie Me parto Dinosaurio Where are you Eggman? Digo Dinosaurio Estoy aquí No me hagas pupa Por favor ¿Me ves? Estoy aquí Dinosaurio con sombrero Estás un poco cegato Si, si Aquí estoy ¿Estás ciego? Un poco Un poco Bueno Y aparte de ciego Tienes un retraso Para mí Venga Y correr Vale Vamos a romper Todo lo que podamos Y ya no hay nada más Venga Vámonos Soy un dinosaurio gordo No quedo por la puerta ¿Dónde está? Cuando vea que vibra En plan que se va a acabar Lo que voy a hacer Es parar Salirme Del bicho No me acuerdo Cómo se hacía Pero se hacía De alguna manera Vale Aquí hay una luna Ahí hay más Rómpelo todo Ahí te quedas Mi amigo A ver Uy Aquí hay una tobería Pero si entro Luego se van a regenerar Las piedras Ya puedes correr ¡Ah! ¡Qué susto Madal Hijo puta ¡Ah! ¡Que viene! ¡Ah! Cámara No es momento Para que te gires Te lo digo de verdad Mi luna ¡Mi luna! Me voy Si estaba antes ¿No? O sea ¿Han vuelto a aparecer las luces? Ah no Son monedas Se han regenerado Las cosas Tío ¿Lo estás diciendo En serio? Estoy donde antes ¿No? O sea Sí Aquí es donde Le hemos Dado por primera vez ¿No? Me hace reír Bueno mira Por lo menos Mi sufrimiento Hace reír A alguien Algo bueno Teníamos que sacar Mi luna A la orilla Del arroyo Rumoroso No Rumoroso No Dinosaurioso Y estas rocas No las he roto Y me da rabia Quiero romperlas Dinosaurio Ven No fuese A ser que aquí hubiese algo Vamos a llamarle Yo que sé Tiny Tiny Ven aquí Tiny Que lástima Estar tan lejos La verdad Es que sería guay Poder vernos Alguna vez Señor dinosaurio No vuelas Que estoy aquí Va Ven No me hagas perder El tiempo Señor búho Tss 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 Hostia Que ha subido Vamos Hostia Aquí Que haja Tss ¿Dónde está? Atácame Hay un árbol Venga A mí Para siempre Venga Ven aquí Espérate Porque es que es como Ahora es el dinosaurio Escalador ¿Sabes? Algo por aquí It's fucking nothing Para eso me estoy arriesgando Para it's fucking nothing ¿Vale? Esta va la tubería Ahí Hasta luego Me voy por aquí Dios mío Estoy hasta sudando De verdad te lo digo Vale Me ha quedado claro A ver Voy a aparecer Era Uno Dos Y tres Es difícil No es Igual la semana De navidad Venga a Barcelona Unos días Oh Pues ya avisarás Trampa en el corazón Del bosque No La trampa Es el dinosaurio No No esto ¿Quieres entrar? Mario Cariño Vale Nos tenemos que ir Yo solo Está ahí Si no vamos corriendo por aquí Bueno Tendría que ver Nos alejamos del camino Y nos vamos de aquí Como alma que carga al diablo Vámonos ya por favor Que estoy De verdad Con la ansiedad al cuello Ya Vale Vamos a hacer la misión Principal Hola cebollo ¿Dónde hemos salido? Ah Aquí arriba de todo Maravilloso Pues a ver si ahora podemos hacer esto Sin que Sin que Mario mate Al hermano fuego Este No No Porque Mario Lo mata igual Ya está Ole yo Porque subo como quiero Y abro las puertas como quiero Y la musiquita ha vuelto Hola cebollo ¿Cómo puede ser Pasar de un sitio Tan ansioso A esto Perdón Perdón Es que Necesito cantar La canción Ha vuelto a aparecer Ramón Martillo Porque es que en teoría No tendría que haberlo matado Lo suyo sería ver ¿Eh? No te lo digo Y ya está No ha pasado nada Absolutamente Yo también Hay que reconocer Mi inteligencia ¿Vale? O sea Vámonos con el hermano fuego Perdón Voy al límite de la vida Tío Hostia Que lo reviento de un golpe Vale Pues nada Esto se ha convertido En un juego de disparos Y ya está Yuhu 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 Perdón Es que Perdón Estoy Resfriaico Es que soy un crack Ya está Pues ya podemos pasar por aquí Que no hay nada más Lo siento señor tanque Usted no puede pasar por escalones Cabrón ¿Me das la semilla de Iblis? Porfa Iblis Trigger Perdón Por cierto Ayer estuve probando El nuevo Oye Mario Oye Mario Hasta cuando la broma Hombre Lo suyo es que entres Mario Yo ya después Lo que hagas Me da igual Pero Te digo una cosa Me he hecho un tatuaje Y estoy Y estoy que no ca Pero hombre Te lo has hecho Porque te gusta ¿No? Entonces Stop bullying ¿Qué haces Mario? Esto de subir moviendo el mando Siempre me ha parecido Algo extraño Vale Tengo que saltar más alto Por lo que veo Ya volví Me tuve que ir un minuto No pasa nada Solo te has perdido Como me atacaba Un dinosaurio Y yo gritaba Como una nena Pero no pasa nada Pero tampoco puedo Gracias Cámara Después nos quejamos De la cámara Del adventure Venga Vámonos para arriba Solo quiero entrar ahí No ¿Por qué has vuelto A saltar Mario? Tío No puede ser tan difícil Entrar ahí ¿Sabes? Tío Me cago en el techo ¿Otra vez? Tío Me estoy rayando Voy a pasar de esas monedas Muy fuerte Tío Me da una rabia Que me choque Con un pixel Mario Cariño Es para subir Venga Tira para arriba Es que me canso De mover el mando También ¿Sabes? Ya está ¿Ves? Mario Cariño No era tan difícil Venga va Vamos a subir Para arriba Ahora es cuando me caigo ¿Sabes? Otra vez ¿Aquí qué hay? Punto de recarga Abarrotado Sobrecarga En la red De paciencia Hombre Mario Lo suyo Es que le des Al bloque ¿Vale? O sea Vas a ver Las monedas Al final Las he conseguido Ay Este se ha muerto Según cálculos Turno debería haber llegado Espera ilógica ¿Qué le dice? Recargando Recargando Paciencia Anulada Activando el registro De comentarios Pasivo Agresivo Inventando el registro Y utilizando En estado de pánico Son guay Mira hay monedas Ahí arriba Recarga Forestal Os tenéis Tres máquinas O sea No sé Como lo veis Pero Pero podéis Recargarlos En las otras dos Yo Lo dejo ahí Mira Hay bloquecitos Escondidos Y todo Para mí Rocket Si no digo Rocket Cada vez que activo Un cohete No soy yo Uff Mira Donde yo vivía Antes Lleida Vamos a ver Que hay algo Mario Cariño Salta Aquí abajo Hay monedas Lo que Evidentemente No sé Cómo se cogerán No sé Si habrán Bichos Que puedan volar O Hay algún Mario Suéltate Por favor Dineros Checkpoint No le he tocado Verdad Porque soy así de guay Porque yo lo valgo Como lo real Venga Vamos a ver Tengo tres Por ahí abajo He visto que había monedas Así que Aquí hay monedas Vamos a coger Esto primero Aquí me indica Que me tire Así que vamos a tirarnos La última está aquí abajo Pero todos sabemos Que en estos sitios Hay dos lunas Lo que no sé Dónde estará la otra Pero siempre hay dos lunas Me indicará por aquí No tiene mucha pinta No tiene mucha pinta De que por aquí Hay ganada Aquí está La primera luna Que la voy a coger Paseo por la niebla Muy bien Parece estupendo Por aquí no habrá nada En el palo este No veo nada Tío Aquí he estado Míralo Semilla oculta En la niebla Digo, es que a ver Siempre hay dos Siempre Ahí está el cohete Sí Adiós Goomba Gracias por los servicios Prestados Cabrón Vale Vámonos Vamos a coger el checkpoint Que no lo he cogido Yo también soy así de listo Atraré ahora Otra vez está la canción Venga Todos juntos Ahora Venga No Mario Lo que quiero es que corras Hola señorita Soy una sensual torre de Goombas Ay Qué mona ¿Pero sabes qué? ¡No soy un Goomba! ¡Eh! Y esto lo tengo que hacer ¡Oh dios! Eso sí que es antiestrés ¿Te has quedado viva tú? Ya no ¡Hala! Es que voy más rápido Haciendo el espinda Es este Bueno tío Sí señores Goombas Ha sido un placer Y épale Venga Es que era obvio Que aquí arriba Iba a haber algo Y ahí no hay nada Porque mira Porque no puedo pasar Que si no También hay Vamos a por el señor El señor cañones ¡Eh! Viva mi inteligencia Eso es una cosa Que no Que no hago No hace nadie Aparte de yo O sea Matarse tan absurdamente Solo lo hago yo Ahí tiene que haber algo Es que A ver ¿A quién le van a enseñar Sobre Mario? En verdad Igual Es simplemente tirarse Así que vamos a destrozarlo todo Y este de apuntar Con el Con el sensor de movimiento Es un poco una mierda Así que voy a empezar A usar el joystick Como se ha hecho Toda la vida de Dios Que no se ha roto Cago en la leche ¿Podrías destrozarlo todo? Por favor Señor Tanque Tanque extraño Que dispara cosas Gracias señor tanque Aquí hay algo ¿No? Pues sí Pero ya que esto Ya vamos a subir A coger aquella luna Si hay un checkpoint Lo cogemos Y así No hace falta Volver a hacer todo el camino Que por cierto Hay un checkpoint Vamos a tocarlo Tirun Venga va Ah no Espera Que esto no hace tirun Que no es Sonic ¿Cómo te sueltas Mario? Que te sueltes Que hago en tu vida Ya está Yo también me mato absurdamente Vale Menos mal No soy el único Vamos a ver Señor tanque Nos vemos en otra vida Los cojones En vinagre Me mato absurdamente Que ahora que lo pienso Si me tiro por aquí al lado ¿Sabes? O sea Si hago trampucias Uf no puedo ¿No? Bueno No puedo Es una forma de hablar ¿Sabes? Toma Y trampuquis Lo siento chicos Pero es lo que hay ¡Yahoo! 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 Salta al revés Salta ¡Yahoo! ¡Yahoo! Pero Mario Salta bien ¡Hala! También queda decir Que tengo excusa Bueno Según mi jefe No existen las excusas O sea Es una cosa un poco rara ¿Vale? O sea Puedes caerte Y romperte una pierna Y decirle No es que no vengo a trabajar No es que no vengo a trabajar Porque estoy en el hospital Que me están operando Te me roto una pierna Y decirte que son excusas ¿Vale? O sea Es una cosa Que no tiene Es muy raro ¿Vale? Es un buen tío Eso sí Pero es muy raro La cosa no quita la otra Caminos secretitos Para mí Para Mario Perdón Si no lo hago Sabéis que no puedo Gracias por tu corazoncito Peach Todas fueran como tú ¡Oh! Una puerta secreta A ver cuán secreta ¡Uf! No me gusta Como se ve esto ¿Camino de flowers? Yes A ver Quiero coger los goombies Venga Vámonos Me cago en la leche Tío Me equivoco de botón Para correr Tío Estoy acostumbrado ¡Pam! Torre de la luta floral Vale Estoy acostumbrado Al Sonic Lost Wall Que se corre con el gatillo ¿Sabes? Y aquí no se corre Con el gatillo Ya puedes correr Mario Estuve Como el otro día Estuve grabando Para el vídeo De los niveles O sea De los juegos Más difíciles de Sonic Pues Jugué a los Wall Y claro Ya puedes correr ¿Eh Mario? Aquí que hay Si son monedas Les van a dar Por el ojete Vámonos ¡Yeeh! El una extra Vale Pues diciendo eso No diría que es bueno Bueno a ver A ver Porque Le gusta Pues mucho Que sus trabajadores Sean productivos Y él mira En plan Visión de empresario Yo Evidentemente Tengo una empresa Pero también prefiero Que uno Venga a trabajar Que no Que se rompa una pierna Pero bueno A ver Son cosas Que cada uno tiene Pero no tiene mal fondo ¿Sabes? No es una mala persona Allí arriba hay algo Y lo quiero No sé que es No sé si será Un pitufo maquinero Pero lo quiero Es que se maneja Horriblemente mal También te lo digo Y en otra puerta secreta Oye Cuántas cosas secretas Estamos encontrando Últimamente ¿No? Oh Hola señor Tanque Le puedo a usted Robar la bala Ahí hay arriba A ver Jugando juegos Como juego yo Casi a diario ¿Te crees que no voy a ver eso? Es que Calro Ángulo muerto En el ascensor Vale, sí Vuelve a coger al señor este Y vámonos Nos vamos con un tanque Empieza a disparar Empieza a disparar Oh Bichos Que a gusto te quedas La verdad Uno menos En el mundo De mí Mueras Carajo Vamos a coger las monedas Y si estas se van Me da bastante igual Pero las otras no ¿Sabes? Señor móvil No es momento Para whatsapps Ahora Y no uno No 73 Whatsapps Alá Uno menos En el mundo Y tú también Pírate Soy muy plastas ¿Eh? Hombre A ver Difícil no está siendo La cueva esta Ya te lo digo yo Bueno, cueva Ah, sí Está aquí la salida Ya Ah, la señor tanque Ahí le dejo Dyslexia No pasa nada Me pasa constantemente Me encanta Debería salir En plan Disparado También Ya que has entrado Disparado Solo yo Soy capaz De pasar Entre medio De todos los Malditos puntos Estos Posición de jardín secreto Más adelante No divulgar información Vale Muy bien Pero aquí Información no sé Pero bichos Hay Y los quiero Matar O sea Conquistar No mata a nadie Aquí seguro que hay una entrada Que me acuerdo De la primera Oh Aquí había monedas Si no recuerdo mal Señor cebollo Ahora vengo Vale, perfecto ¿Qué más hay aquí? Hay una luna allí Pero no llego desde aquí Así que no me voy a arriesgar Señor cebollo Vuelva usted Es sábado noche Es normal Lo de los whatsapps No, en mi caso Es normal Que me acosen Mis amigos Todo el día Vale, o sea Como vivo lejos Y no los veo Pues me acosan Constantemente por whatsapp Pero bueno No les culpo Tampoco Quiero ver El lado positivo Que es que me echa Alguien de menos ¿Sabes? Es 2 de power Venga va Bueno El jardín secreto Está ahí Pero bueno A ver Lo suyo era Caer encima de los goombas Mario Cariño No pasa nada No me voy a hablar contigo Porque mira Porque eres fontanero Camino oculto Hacia la cima Muy bien Hola Takamichi Hola José Vale ¿Hay algo aquí? No Pero estoy seguro Que al otro lado sí Vibra Pero me quiero imaginar Que vibra Por lo que me están tirando bombas Ese señor Vale Entonces Claro Es normal que vibre Hombre A ver Dadme Mis dineros Necesito dineros Para sobrevivir Vale ¿Qué más hay aquí? ¿Nada? No me creo que no haya Absolutamente nada Pero bueno ¿No hay nada? Nada Sonic Power Perdón Hostia He ido directo a las balas Yo también Oh Algo aquí Ahí hay monedas Yo no digo nada Pero Deja de dispararme Yo es que tengo que romperlo todo ¿Vale? Es que si no No soy feliz Bueno Amigo Anda casi de parar Has tenido suerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando andan ¿Cómo andan las cosas por aquí? Pues va bien De momento andan bien Lo siento señor Ahí se queda usted Vale Hemos conseguido la luna de la misión Es Mario No Sonic Lo sé Pero es que cuando Mario hace esa bolita Es que es igual que Sonic ¿Qué hago yo con ello? Y esto es Planet Wisp A mí no me jodáis ¿Vale? Punto Defensor del jardín secreto Vamos allá A por el boss Vámonos Capi Parece que por aquí Se entra el jardín secreto ¿Vamos? No He venido hasta aquí Para irme ahora Pues claro Capi Vámonos Hola señor Jardín secreto Señor ¿Por qué se roba usted Los hibiscos estos? Oh no Está robando las flores Tranquilo Eso no es así Y se le revienta la cabeza Así Todo hardcore Estás bien Flores 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 Aspirar todas las flores Deja de molestar Bípedo Vale No me gusta Que me estés atacando De esta forma Pero bueno Eres consciente Que te voy a dar una paliza ¿No señor alien? Este boss es bastante fácil Si sabes cómo hacerlo Gracias juego ¿Cómo vas amigo? ¿Todo bien? Ya está ¿No? Vámonos Que ahora va a sacar Los cosos Hijo No Estás muy fino Porque eres más manco Pidi 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 Pum Perdón Ala Aquí me quedo Vámonos Vámonos Ya está Se acaban los enteros De los laser Vale Ya está Muy bien Has pillado Has vuelto a pillar Es que a ver Seguí con Mario cebollo O repollo O lo que sea esto Y ya está Sonic es azul Y tú eres azul Rojo Y con bigote marrón Sí Cierto Incluso Sonic Últimamente tiene los brazos Más azules Vale Perdón Tenía que decirle A ver A ver Que has eliminado Teresa En su puta casa Hay flores Bueno Hijo Es que también puede decir Menos tacos Pero bueno Lo digo yo también Así que me callo Pero también te digo una cosa No es su casa Es un alien Que ha venido a robar las flores No ¿Sabes? O sea No está en su casa ¿Vale, José? Así que no No tiene derecho A robar esas flores Está muy mal robar Lo dice el que Publica imágenes Que en teoría Tiene sus derechos Autoridad Pero da igual Ya Perdón Ya está, ¿no? ¿Nos podemos ir? Hay un toad Que bien huelen las flores Sí Las flores Vale, ya está A ver Vamos a comprarnos Más cositas Gastar dinero Vamos a comprarnos esto Quiero comprar Sí Ya que estamos Nos lo vamos a cambiar ¿Por qué no? El traje del Doctor Mario Este es raro Eh... Sí Cambiar ahora Me quedan 18 Podría comprar Esto Steam Garden Steam ha pagado Para esto Que lo sepáis ¡Oh, Dios mío! Esos peinados rebeldes Venga Mario ahora Es el del anuncio De Pantene Era esta, ¿no? ¿Ha aparecido ahora? No Había una piedra Que tenía lunas Y quien diga que no Miente Lo que no sé Dónde estará Pero había una que tenía A lo mejor aparece más tarde ¡Ajajajajaja! ¿Qué os dije? Mortales Que aquí había algo Señora Ardillas No quería asustaros Perdonadme Deporte primitivo Por estar El fútbol El chico se inventó aquí ¿Vale? Vamos a entrar por detrás En fin Ah, en coño Es verdad que Me acabo de acordar Que tampoco hay que entrar Pero bueno Mira como quedan Las flores Aquí encima de la mesa A que mola Tenemos florecitas En la nave De 105 Pasaremos a 2213 No En verdad no Pero a ver si llegamos A las 120 Yo creo que seguro Son azulitas Hay el pollo ahí volando Y a las 140 También Madre de Dios Una salvajada Lo que conseguimos En cada directo Oh Reino urbano Chicos Ahora tenemos La potencia necesaria Para poder Llegar al reino urbano Solo hay que Sobrevolar ese océano Pues vamos al reino urbano Va Y lo dejaremos Perdón Es que ¿Por qué Me sale decir tonterías? No lo entiendo Bueno soy yo Solo por curiosidad Tampoco hay tantos mensajes Son 10 solo Ostras ¿Qué pasa Teresa? Mira que robar el ramo de gala Con el trabajo que tiene No permitiremos que Bowser Haga lo que le apetezca Cierto Hacer un ramo No es tan sencillo Como parece ¿Vale? Si hay que hacerlo bien Spoiler Reino urbano Mientras estamos de camino Aprovecharemos para repasar Algunas cosas Como consejo de viaje Que salgo de los Eh Por el culo Consejo cariño Dicho que da Bueno vamos a ver Investigar el reino urbano Por todos los sombreros Que ha sido eso Es cierto Es verdad No me acordaba de esto Ah por eso decís Lo de spoiler Vale No caía tío Mi cerebro a estas horas Ya no funciona bien ¿Vale? Lo repito Pero mañana estoy en Salón del Manga Y a lo mejor hago alguna foto Y tal ¿Vale? Pero no haré vídeo Señor Bowser Que tramo a usted Quiero hacer un trío contigo Y con Peach Vale Ok no Vale Que muchos nos quejamos De Sonic 2006 Con Sonic y la princesa Y Bowser Quiere casarse Con Peach Y no es uno humano ¿Vale? También lo digo Somos muy exageros Cuando queremos Es maravilloso Cuando tiras estas cosas Y les das ¿Eh? Hola señor Bowser Señor Bowser ¿Cómo está usted Señor Bowser? Coño Es como muy grande ¿No? Ya está bien Mario Deja de molestar ¿No ves que no tengo tiempo para ti? Bastante tengo Con organizar la boda No te imaginas Lo estresante que es Está súper mona Peach Vale Bowser nos va a pegar Una paliza Vale Los dos de hoy Compensan Sí porque Entre el directo Y Y el otro De un y dos ¿Eh? ¿Dónde vas Bowser? No sé cómo esquiva El segundo Pero bueno Toma En toda la jeta Amigo Te ha gustado Bowser ¿Dónde estás? ¿Qué pasó amigo? Yo también podría pegar Puñetazos y romperlo Pero nada Aquí creo que Atacaba con la cola Así que hay que tener cuidado Ah pues no Genial ¿Qué pasó Bowser? Oh mira un corazón Si de gratis Ja ¿Qué pasa Bowser? Estás manco ¿Eh? ¿Qué pasa amigo? Estás muy manco Bowser Te recordaba Más complicado ¿Eh? Con el flequillo Peinado ¿Qué pasa Bowser? ¡Abrid fuego! Eh Me la hemos liado Parda Y a tomar por culo Mario murió A ver si así Te das cuenta De quién te enfrentas Mario La música clásica Tío Bowser Es un poco Perrete Yo ahí lo dejo No me gusta este mundo Tío No me gusta nada Porque siempre me acabo Cayendo al veneno Y muriendo A lo tonto Espero que como mínimo Alguien haya apuntado El número de matrícula Qué gracioso eres Capi Por cierto ¿Dónde estamos ahora? Oh no La odisi está averiada Necesitaremos unas cuantas Energilunes Para arreglarla Vamos a buscarlas Pero eso va a ser En otro vídeo Eh chicos Porque ya te digo yo Que tengo ya La garganta jodidilla Así que Gracias por haber estado Chicos Os lo agradezco de corazón Y bueno Nos veremos en otro directo De Super Mario Odyssey Mario Digo mando No te caigas al suelo Por Dios te lo pido Gracias chicos Y adiós Chao chao Emile